Hola, niñas y niños de Segundo Básico. Bienvenidos a ya la cuarta clase de esta semana. Hoy día vamos a estar trabajando desde la página 28 de sus libros de texto en el tomo número 4. Lo que vamos a hacer hoy es una clase de escritura. Vamos a hacer un taller escritor. Y el objetivo es que podamos escribir un texto para expresar y describir cómo sería nuestro lugar soñado. Igual como el anciano del cuento que leímos que soñaba con un bosque que tenía distintos elementos, hoy día cada uno de ustedes va a poder escribir cuál sería su lugar soñado, dónde sería, cómo es, qué sienten en él y algunas otras características. Recuerden que en los talleres escritores todos tenemos distintas respuestas. Todos vamos a escribir textos diferentes. Yo no les voy en este video a mostrar una respuesta correcta, sino que les voy a modelar y mostrar cómo realizo mi texto y cómo sigo el proceso. Para eso vamos a partir en la actividad número 2, donde dice, te invitamos a describir tu lugar soñado para vivir, para que lo puedas presentar frente a tu curso. Preparo mi texto, mi lugar soñado. ¿Cuál es tu lugar soñado para vivir? Primero van a tener que elegir entre esos 5 lugares. Recuerden que acá lo que estamos haciendo es planificar y ordenar las ideas antes de ponernos a escribir. Entonces vamos a pensar, ¿cuál nos gustaría? La montaña, el bosque, la playa, el campo o la selva. Cuando hayas encontrado el que a ti te gusta, el que sea tu lugar soñado, lo marcas con una cruz o un círculo. Yo, por ejemplo, voy a encerrar la montaña. ¿Qué elementos tendría tu lugar soñado? Anota mínimo 3. Yo voy a anotar 3 cosas que me gustaría que hubiera en esta montaña. Por ejemplo, árboles, una cabaña de madera y muchos pájaros. Escribí 3 elementos. Si ustedes quieren escribir más, pueden escribir más, no hay ni un problema. Y luego dice, ¿con qué adjetivos describirías ese lugar? Anota mínimo 3. Los adjetivos son palabras que nos sirven para describir un sustantivo, en este caso, un lugar. Entonces, yo voy a escribir 3 adjetivos. Voy a pensar y escribir qué utilizaría para mi lugar soñado. Uno de ellos sería tranquilo. Para mí tendría que ser un lugar tranquilo. Además, me gustaría que fuera un lugar cálido, porque no me gustan los lugares fríos. Y, por último, que fuera grande, porque me gustan los espacios abiertos. Entonces, tranquilo, cálido y grande. Ustedes tienen que pensar 3 adjetivos que les gustaría para su lugar soñado. De esta manera, ya tenemos muchas ideas listas para escribir en nuestro texto al responder estas preguntas y seleccionar la opción qué queremos. Luego de que hayamos hecho ese paso de planificación, vamos a poder escribir. Antes de eso, vamos a responder esta pregunta. ¿Qué sentimientos te provoca imaginar este lugar soñado? ¿Qué sentimientos te provoca imaginar este lugar soñado? Cada uno va a tener que cerrar sus ojos, pensar en el lugar que está soñando y tratar de darse cuenta qué sensación o sentimiento le provoca. Yo voy a responder según lo que me pasa a mí. A mí me provoca calma. Entonces voy a responder, este lugar me provoca calma. Con mayúscula y punto. Ahora que ya tenemos todas estas ideas, vamos a pasar a escribir. En la descripción, lo que vamos a hacer es tratar de decir todos los elementos que habrían en este lugar utilizando adjetivos que nos ayuden a entender mejor cómo sería. Primero voy a completar. Nombre del lugar soñado. Le voy a escribir por mientras, mi montaña. Y ahora voy a comenzar a escribir. Mi lugar soñado sería en la montaña. Tendría una cabaña de madera rodeada de muchos árboles, grandes y verdes. De esa manera yo incluí adjetivos para describir los árboles. Durante el día y la tarde, este lugar sería muy cálido. Además, estaría lleno de aves y pájaros que cantarían en las mañanas. En mi lugar soñado, tendría espacios grandes y abiertos para poder pasear. En este texto, incluí todas las ideas que yo tenía en la primera actividad de planificación. Para eso, me fui fijando y fui volviendo cada vez que iba avanzando en mi escritura a esa actividad para así no olvidarme de nada. Una vez que haya terminado, voy a dibujar mi lugar soñado en el rectángulo que hay abajo. Y cuando ya estén totalmente listos, van a poder pasar a la parte de revisión para saber si necesitamos editar algo o agregar algo en nuestro texto. Dice, ¿le puse nombre a mi lugar soñado? Sí. Yo le puse mi montaña. Quizás le podría pensar un nombre más especial o más específico y lo podría volver a cambiar después. Recuerden que nuestros textos siempre pueden estar volviendo a ser reeditados. ¿Usé mayúsculas para comenzar las oraciones? Sí. ¿Usé puntos para terminar las oraciones? Sí. ¿Incorporé un dibujo de mi lugar soñado? Sí. Al final, incorporé. ¿Utilizar menos una palabra de vocabulario de la semana? ¿Desolado, exóticas, u jalata? No. No he utilizado palabras de vocabulario. Entonces, luego de revisar mi texto, yo debería volver y ver cómo puedo incorporar una de esas palabras. En este caso, podría incorporar en la parte que dije aves y pájaros, podría decir que me gustaría que hubieran aves exóticas. ¿Mi letra es clara elegible? Sí, es clara elegible. Ahora, mi próximo paso luego de revisar sería entonces volver a mi texto, editarlo y ver de qué manera puedo incluir la palabra exótica en él. cuando ya lo haya terminado de editar, puedo tomar mi texto y mostrárselo a alguien en mi casa o enviárselo con una foto o por internet a algún compañero. Si les gustó este texto, los invito a que, si tienen más lugares que les gustaría soñar, imaginar, puedan crear otro o que inviten a alguien en sus casas a escribir su propio texto de los lugares que ellos sueñan. Espero que me sigan acompañando en estas clases entonces, que les hayan quedado maravillosos sus textos, me encantaría poder leerlos todos y que nos sigamos encontrando para aprender juntos en próximas oportunidades. Que estén muy, muy bien y nos vemos.